Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es la review de este libro, de este manga, es el número 15 de Blue Exorcist de Kazue Kato, de Norma Editorial, costaba 7,50 y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y luego os doy mi opinión. Dice, con la ayuda de Uke y Mike, Izumo usa el exorcismo de apaciguamiento de armas contra Gedoin, que se había transformado en un demonio y con ello ajusta cuentas con su pasado. En ese momento aparece Shima y se lleva el agonizante Gedoin, seguro se pregunta si Shima los ha traicionado por su culpa. Bueno, yo esta es la primera saga que empecé a leer de manga, yo nunca había leído manga hasta que empecé con esta y cabe decir que me está gustando cada vez más. Hay mucha acción, lo que hace que el libro se consuma muy rápido, los personajes están muy bien desarrollados, al igual que la historia en sí y el dibujo, os voy a enseñar una página por si acaso, por si acaso para que lo veáis, está todo súper bien desarrollado al detalle. Aquí ya os digo, ahora lo que vemos, ya los personajes los conocemos bastante, entonces aquí ya lo que se va desarrollando es la historia en sí, nudo. Este número ha salido en mayo, como os digo, me está encantando. Si os gusta lo que es así un poco satánico, demoníaco, luchar contra el mal y demás, y nunca habéis leído manga, os recomiendo empezar por esto. El siguiente sale el tomo 16 en agosto, no me acuerdo del día, pero estoy deseando ya comprarlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!